Buenas tardes. En este ejercicio, muy sencillito, vamos a repasar cómo se convierte a forma compleja una cantidad de medida angular dada en segundos de arco. Ahí tenéis el ángulo, un esquema del ángulo y la medida de este ángulo. Vamos a la solución, a ver cómo se hace. Recordemos que estamos trabajando con cantidades hexagesimales y un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, vamos a ver cuántos minutos entran en 7264 segundos. Para ello, dividimos, hacemos la división entera de 7264 entre 60 segundos que tiene un minuto. Dividimos y nos queda 1, 12, 6, ahora queda un 2, 60 por 2 es 120, a 126 son 6, bajamos el 4, 64 entre 60 es 1 y resto, 64 menos 60, 4. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos 121 minutos y 4 segundos, que es la cantidad residual de segundos. Ahora, fijémonos que en 121 minutos entra una cantidad de grados. Entonces, vamos a dividir 121 minutos entre 60, porque un grado son 60 minutos, y obtenemos 2 de cociente y 1 de resto. 60 por 2 es 120, a 121 es 1. Quiere decir esto, que tenemos 2 grados y 1 minuto residual. Por lo tanto, la forma compleja viene dada por 2 grados, 1 minuto y 4 segundos. Vamos a escribirlo aquí, y ponemos 7264 segundos es igual a 2 grados, 1 minuto y 4 segundos. Fijémonos que hacemos las operaciones con números enteros y siempre nos quedamos con la parte, con el cociente de las divisiones y el resto. Bueno, pues eso es todo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.